¡Hola a todos de República Checos! Estaba muy emocionado que este año se iba a estar compartiendo nuevamente las segundas giras por allá en esos países tan lindos y junto con la gente, tantos mujeres y hombres, niños y niñas y quería compartir y quería aprender de ustedes, pero por la situación que hemos sabido pues no ha podido pero les mando un gran abrazo y saludo lleno de bendiciones y de amor y algunos mensajes que estamos emitiendo desde el lugar donde vivimos pues lo importante es tener ganas a vivir la vida y las ganas, ¿cuál es las ganas? las ganas es siempre lo que pasa en el mundo o en el mundo de la tierra o el mundo humano es por algo, es por algo que nos dice, que nos habla, que nos enseña para transformar, para cambiar algo algo, para dejar algo que nos estamos haciendo bien bien, entonces, esas son las ganas de vivir y otras ganas de vivir es aprender a entrar del cuerpo físico y con sus propios almas algunos lo expresan como la luz o chispa o ángel o algo así pero el alma, esas almas que es eterno no sabemos de dónde vino, pero sabemos que estás aquí con nosotros en este momento y después no sabemos hacia dónde va, pero va a ser siempre externo y va a seguir siempre existiendo entonces, aprender a sentir que dentro de cada uno de nosotros hay algo más importante que es el alma no únicamente hablar de la espiritualidad, sino estar presente con nuestras almas y nuestras almas, pues ¿qué es? es nada pero el universo que no es nada, tiene una correlación con las tierras es igual, el alma tiene una correlación con nuestros cuerpos físicos así que tener ganas, tener ganas de hacer las cosas y eso he visto el año pasado cuando estuve por allá muchas ganas, tenían ganas así que me siento muy agradecido con las personas que tuve la oportunidad de compartir tantos niños y niñas y también adultos, mujeres y hombres, ancianas y ancianos y nuevamente les mando el amor el amor sinceros, el amor puro de mi humilde sentir y también hablando de la situación actual que todo el mundo nos tiene casi presos o bueno, el lugar donde estamos y si nos pregunta, si llega alguien y nos pregunta ¿qué les asusta? pues no podemos responder no podemos responder, ¿por qué? porque hemos escuchado que es una enfermedad pero tampoco podemos describir y decir que esto nos está asustando nada, sino es una palabra, es una energía, es invisible que nos ha puesto todo el mundo a la reflexión, digamos entonces, eso es importante para reflexionar y cambiar cambiar y dejar cosas, lo que no está bien para la tierra y para nosotros mismos para ser humanos para así garantizar la vida a las nuevas generaciones y también garantizar la vida de la tierra la bio-microorganismo de la tierra eso es importante entonces garantizar entrar en la conciencia que nosotros estamos encima de la tierra no estamos apartados de la tierra sino estamos encima de la tierra con estos pasos de recordatorio es importante es importante que estamos viviendo en esta situación no podemos hacer nada ni sabios ni iluminados ni nada sino no podemos hacer nada solo que compartir ese ese miedo o ese dolor tanto su dolores es mis dolores el miedo sus miedos es mis miedos pero la respuesta es tener gana a vivir la vida y esa gana lo que acabo de hablar aprender y crear esa confianza con nuestras almas de cada individuo eso es importante eso es importante crear esa confianza con nuestras almas con nuestras chispas divinas que están dentro de nosotros cada uno de nosotros eso es la respuesta a esta situación porque no podemos hacer más cosas pero sabemos que es algo que no es natural pero bueno para entrar a hablar de este tema mejor dejemos solo que nosotros nosotros en la comunidad nos hemos en el pueblo arhuaco o en el territorio del pueblo arhuaco nos hemos centrados a rezar a orar por la humanidad y por la vida para que la el coronavirus llegue pero con menos fuerzas que no nos afectes con muchas fuerzas sino con menos fuerzas entonces hemos hecho estamos haciendo trabajo acciones o nosotros que le llamamos nosotros a activar el mundo sin visibles para que no llegue tantos con tantas fuerzas el COVID-19 entonces llevamos ya meses haciendo esa actividad de la espiritualidad tantos hombres mujeres niños y niñas todos juntos y así que ánimos a vivir la vida seguir viviendo la esperanza está en nuestras confianzas la esperanza está en las confianzas unos al otros y eso no tiene fronteras no tiene fronteras eso es libres el amor es libres la luz es libres no tiene fronteras por eso en ese sentido pues estás presente constante y constantes saludos bendiciones en el mundo material siempre pensamos que el material es acumular cosas y cosas y cosas pero tiene una relación con con el cuerpo físico porque porque el cuerpo físico es algo de la materia que estás aquí durante unos tiempos no o sea mientras que una exista del movimiento entonces el cuerpo físico tiene una relación con la tierra la tierra pues tiene sus movimientos y eso y también el cuerpo físico y entonces eso es lo importante la comprensión de correlación entre el cuerpo físico y el alma que es el alma el alma pues algo infinito del mundo invisible el mundo invisible que constantemente el alma está como en movimiento tiene una relación con el ser supremo podríamos decir nuestras almas entonces en el mundo en el mundo mental siempre nos enfocamos en la materia en el cuerpo o sea que todo le damos importancia el cuerpo físico que todo el tiempo siempre va a estar va a estar eterno aquí aquí o en esta vida no es así sino queda queda un tiempo si después se va o sea es de pasos por eso siempre hablamos como hay que disfrutarlo desde la alegría no el cuerpo físico durante el tiempo que existamos por ejemplo el tiempo que el mayor tiempo que existe una persona pues puede ser 90 80 o 100 años pero es el poco tiempo entonces hay que disfrutar el cuerpo físico es la materia ahora el movimiento el movimiento como el alma puede ser del cuerpo físico ese sí es eterno pero eso no quiere decir que es el más importante sino tiene que ir equilibrado ahora el movimiento tiene una relación bueno dos relaciones uno con la mente y otro con el alma con el alma porque el alma es un mundo que no podemos descifrar ni hablar ni saber como es pero está como el universo el universo pues uno mira hacia arriba pues no vemos nada pero estás y es importante para todos entonces el movimiento tiene una correlación con la mente si la mente es tranquila pues es tranquila el movimiento del alma pero si la mente es muy veloz o tiene varias mentalidades o varios pensamientos pues la el movimiento es mayor mayor grado de de movimientos el movimiento también tiene que ver con el movimiento de la tierra la tierra siempre está constantemente como en movimientos entonces tiene una correlación del cuerpo físico la mente y el alma de las personas con la tierra o sea aunque estés durmiendo unos pero el alma estás en movimientos o estás viajando entonces es el movimiento moverse y bueno y a veces unos sueños y el sueño pues tiene una interpretación de algo que puede suceder es el sentido el movimiento de ser humanos en el cuerpo físico y si profundizamos un poco más pues el movimiento tiene que ver con los astros el astro está constantemente en movimientos las lunas el sol y las estrellas están constantemente en movimientos y nuestros cuerpos físicos también están en movimiento aunque uno estés quietos aunque uno estés durmiendo o descansado pero ellos están en movimientos indirectamente o directamente o conscientemente o inconscientemente por eso es importante entender el movimiento del cuerpo físico y también el movimiento del cosmos y la tierra ahora la alimentación bueno siempre nos enfocamos la alimentación de las materias el alimento que consumimos extraído de las tierras o sea lo que sembramos lo que procesamos eso eso es muy importante pero también es el alimento para nuestras almas eso sería una clave para tener conciencia o aprender de ellas ¿por qué? porque para preparar el alimento para nuestras almas eso es muy compleja ¿por qué? porque para que se alimente nuestras almas tiene que ser relacionado con nuestras actitudes y con nuestras mentes por ejemplo si yo tengo un problema una situación crítica no tengo que buscarle la razón o buscarle el sentido de la situación sino siempre pensar por algo llegó o estás porque yo no lo he llamado o sea es el pensamiento que uno hay que responder a esa situación y ese se vuelve el alimento para el alma o sea casi hablamos de la aceptación pero aceptación sin ninguna sin ninguna comprensión tampoco es es perfecto entonces hay que hay que darle las vueltas diciendo bueno por algo ha llegado esta situación y algo me estás diciendo o enseñando en la cotidianidad entonces esa energía ese pensamiento se vuelve el alimento del alma que me fortalece que me da la fuerza de ganas de vivir eso es un alimento de las líneas invisibles o el camino de los mundos invisibles bien entonces en esa línea o ese camino hablamos de la espiritualidad la espiritualidad no es únicamente rezar momentos sino estar constantemente consciente conscientes con paciencia con paciencias entonces esa es una manera de crear alimentos pero también es importante alimentar el cuerpo físico con los alimentos ya de la materia que producimos a ver en cada cultura pues tenemos unas cuatro alimentos o un poquito más que es el alimento autóctono de la región del lugar esto ¿no? en cada cultura pues tiene sus alimentos propios y eso lo hemos perdido ojalá pudiéramos rescatar recuperar esos alimentos serían magníficos serían muy buenos ¿por qué? porque eso tiene una correlación con microorganismos de la tierra o sea que se lleva bien con el microorganismo de la de la tierra y no necesita nada de de fertilidad ni nada fertilizantes ni nada sino se abona uno al otro por eso es importante rescatar el alimento autóctono de la región y también otros alimentos que no sea que no sean de la región pues escuchar el cuerpo físico si el cuerpo pues si uno observa nuestro cuerpo consumiendo algún alimento pues rechaza asimila o algo reacciona solo que nosotros no no queremos escuchar nuestros cuerpos entonces el cuerpo es sabios y y muy sabio y es importante cómo observar cómo reacciona nuestro cuerpo físico entonces entonces la alimentación la alimentación es importante es importante por eso por esa razón y aparte de eso pues el agradecimiento a los alimentos porque también alimenta la esencia de la vida y en fin todas estas cuestiones y ese alimentarse del cuerpo físico y también alimentar el alma de cada uno o el espíritu podríamos llamar o los valores que llevamos dentro de nosotros el el pequeño valor que llevamos cada quien dentro y eso es importante es alimentarlo de una manera sutil pero muy importante para tener fuerza y ánimo de nuestra existencia en la vida durante los años que necesitamos vivir alegres y felices y en paz con los mismos y en ese sentido yo siempre recalco que somos sagrados de la tierra que somos importantes para las tierras que somos importantes para la vida mismas nadie nadie es llegó por equivocación esta tierra no sino somos importantes y al mismo tiempo somos sagrados así que ánimos a vivir y aprender a vivir desde la alegría también agradecemos a todas personas que ha contribuido con el testimonio de donaciones porque eso es una semilla muy importante para las sierras grandes grandes escalas o pequeñas escalas pero eso es importante por esa razón estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brindó brindaron el año pasado y este año a través de de las personas que me organizan en el eventos encuentros charlas conferencias en República Checa por esa razón me siento muy agradecido estar con ustedes y nuevamente le digo gracias el amor y la bendición está con nosotros y con vosotros siempre estamos apoyándolo a ustedes tanto los mamos los jefes espirituales de la sierra nevada de santa mata que son los arhuaco los cogis y demás siempre los tenemos presentes porque hemos creado un lazo de confianza y de de ayudarnos intercambiar eso es muy importante y les manda saludos y muchos recuerdos y cualquier cosas que podamos apoyar ayudar estamos dispuestos disponible para ayudarnos y gracias a y Gracias por ver el video.